La misión del Organismo Internacional de Energía Atómica, encargado de supervisar la planta nuclear de Zaporizhia, que es, recordamos, la más grande de Europa, ha aterrizado hoy en Kiev, la capital ucraniana, según lo adelantó una cadena de noticias. El grupo, formado por 14 expertos y liderado por el director general del organismo, Rafael Grossi, ha sido visto este martes, según cuenta la cadena estadounidense, en un hotel de Kiev, desde donde partirá a la ciudad de Nergodar, en el sureste del país, donde se encuentra la central ahora bajo control ruso. Está previsto que a lo largo de la semana, el equipo se dirija hacia la central, donde evaluarán los daños físicos que han sufrido las instalaciones tras varios meses, siendo escenario de enfrentamientos entre rusos y ucranianos que se culpan mutuamente de los ataques y los bombardeos. El equipo de peritos, dirigidos por Grossi, también deberán evaluar las condiciones del personal que opera en la planta, además de tomar medidas urgentes para garantizar que puedan seguir trabajando con seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!